¿Por qué no puedes usar sus poderes contra ellos? Mis poderes están limitados únicamente a exteriores y a 10 metros a la redonda. Espera un momento, mi mentor puede hablar con los trenes. Podríamos pedirle a vuestro tren que le envíase un mensaje de ayuda. Oh, eres tú, mi querido Gustavo. Está claro que se han abierto viejas heridas y catrizadas. Sí, iba a ser mucho peor ahora sin autoterapia. ¿Por qué no pude haber nacido normal? De tal manera no hubiera tenido tantos disgustos en el pasado. Entonces no serías lo que realmente eres. Este mundo es cruel y malvado, y nuestro deber es erradicarlo todo lo que sea posible. Espera un momento, presiento algo en mi trenaura. Gustavo, al panel de mandos. Tenemos una misión que hacer. Gracias. 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 Gracias.